Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibimos mayo, súper lindo, súper bonito, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort donde quiera que estés. Mensaje para las almas llamas gemelas en aquella hora. Bueno, te dicen nuestros ángeles, te llega un balance, un balance, una felicidad, te llega un donde ya sabes hacia dónde dirigirte, un volver a empezar, llega en el que encuentres a tu alma llama gemela, todo lo que le has dado, todo lo que le has estado manifestando, ahí está que la estás espiando, lo estás espiando, estás esperando un mensaje, sueltas angustias, sueltas temores y te das la oportunidad de volver a empezar como una emperatriz, que así sea decretado y manifestado trabajo, abundancia, prosperidad, siempre a tu sitio.